Estás escuchando The Alex Way. En el mundo del fútbol, cabe mencionar que es el deporte con mayor influencia, con mayor inversión, el que más crece y más popular de la faz de la tierra. El día de hoy tengo una gran entrevista con un jugador de fútbol profesional. Así es, profesional, mi primera entrevista con un jugador en español, mi segunda entrevista en español del programa. Pero antes de introducirlo, les quiero recordar que si ustedes me podrían hacer el favor de apoyarme con el crecimiento de este canal, por favor, compartanlo en sus redes sociales, den me gusta, lean los comentarios, aprendan más acerca de la historia de cada entrevistando y vean todos los episodios, escúchenlos. Estamos en las redes, en las plataformas de podcast más populares como ser Google Play, Spotify y iTunes. También nos van a encontrar en mi canal de YouTube, Alex Morales o The Alex Way, con el numeral o hashtag The Alex Way. Y bueno, cabe mencionar, síguenos en las redes sociales, todo está en la descripción. Y finalmente, pueden apoyar el podcast y el canal, el show, con su aporte financiero, por más pequeño que sea, por medio del link de PayPal que está aquí abajo. Así que, sin más preámbulo, queremos darle la bienvenida a mi invitado de honor, que es un amigo también. Y el invitado de hoy, señores y señores, es el jugador profesional de la Liga Hondureña de Fútbol, la Liga Cinco Estrellas, el defensa central del Real de Minas, Ismael Santos. Le voy a platicar un poquito de Ismael. Ismael, él estudió en Hillcrest School y cabe mencionar, ahí nos conocimos. Hillcrest School, una escuela privada, también una escuela bilingüe, que enseña inglés y español desde pequeño. Eso es algo inédito aquí en los Estados Unidos. Entonces, él estudió en Hillcrest School. Después participó en la universidad, se graduó de una, bueno, si no es la más prestigiosa, una de las más prestigiosas, además de la UNAC, la UNITEC, la Universidad Tecnológica de Honduras, de Centroamérica, creo yo que es, el campus. Con la licenciatura en Administración Industrial y de Negocios. Vamos a hablar un poquito más de esto y por qué esto es tan importante para un jugador de fútbol en Honduras. Así es que es difícil estudiar y jugar, pero él lo logró. Así que es un administrador de industrial y de negocios. Empezó en la Academia de Carlos Prono, un ídolo de la Olimpia que tiene su programa. Un saludo a Carlos Prono. Él estuvo en la Academia de Carlos Prono por cuatro años y medio, me imagino que en su etapa formativa. Luego, él fue jugando federado, como decimos en Honduras, o ya en club, como decimos en los Estados Unidos, club juvenil, con un equipo llamado Recreativo y luego con el Racing. A los 10 años, Ismael da el paso a las fuerzas básicas de la Olimpia, al FBO. Y en fuerzas básicas, ya con 15 años de edad, hace su primera prueba en reservas de este equipo. Claro, no queda inscrito, pero es un gran logro hacer una prueba tan corta edad. Pero lo dejaron entrenar, lo dejaron entrenar, ¿cómo es? Solo lo dejaron entrenar por su edad. Solo por su edad lo dejaron entrenar, ya tenía esa experiencia. Estaba Danilo Tocelo, otro ídolo, gran jugador zurdo, pero también gran entrenador que llevó a dar el tricampeonato. Y con Danilo Tocelo fue que subió a primera, lo que es un gran entrenador, ver el talento juvenil. Él, Danilo Tocelo, el profe Tocelo, lo convoca la primera concentración con el Olimpia. Y después, lamentablemente, por algunas situaciones fuera del fútbol, se fue del país. Se fue del país el entrenador, entonces hay un cambio de liderazgo. Viene el señor Héctor Vargas, que ahora está en maratón. Y bueno, debuta con Olimpia hasta los 19 años. Se tardó un poquitín, ¿no? Pero al menos lo dejaron debutar a mi querido amigo. Ya después del Olimpia, que ya venía de ser, bueno, hasta acabé de mencionar que Ismael fue parte de la sub-15 de Honduras. La Selección Nacional sub-15, ese proyecto de talentos, que fue el primero en esa edad. Eso fue cuando yo estaba en la sub-17. Luego él fue parte de la sub-17, otra selección juvenil. Y bueno, ya después de la Olimpia, obviamente que se da la oportunidad de préstamo a los lobos de la UPN. Juega, tiene minutos, lo hace muy bien. Y desde luego que le dan la oportunidad de ser un jugador, de ser contratado en el Real de Minas actual Club de Ismael. Entonces, como ya lo dijimos, estuvo en la sub-15, en la sub-17 en nuestro país, en la sub-20 y en la sub-21. Este chico tiene ya dos mundiales, se pueden imaginar, en Emiratos Árabes Unidos en 2013, como también en Nueva Zelanda en 2015. Además que tiene una experiencia centroamericana y del Caribe en el 2014 ya en Veracruz, Veracruz, México. Así que, bueno, hay tanto que hablar, pero hay que entrevistarlo para conocerlo mejor. Señoras y señores, chicos, chicas, bienvenido a Ismael Santos. Gracias por estar aquí en The Alex Way. Gracias, gracias Alex por la invitación. Siempre hay que apoyar a los amigos. Es un gusto estar con vos, que de día a día nos conocemos. Y aquí estamos para apoyarnos, para seguir creciendo juntos. Así es. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que tienes una agenda apretada. O sea, ya no estamos en la Hillcrest, ¿verdad? Ahora estás jugador profesional, tenés tus estudios. Me imagino que tenés otro tipo de situaciones de negocios o qué sé yo, aparte. Y tenés a tu familia. Hoy día es domingo. Entonces, muchas gracias por permitirme estar aquí con vos. Gracias a vos, Alex. Qué bueno, pues. Pues mira, Ismael, queremos conocer más de vos toda la audiencia. Y obviamente que vos, siendo un jugador joven, porque tenés 25 años y jugando profesional, eso es algo que todos quisieran, que muchos jóvenes quisieran, ¿no? Entonces, primero que todo, para que haya un contexto, me podrías decir quién es Ismael Santos, de tus propias palabras. ¿Cómo describirías a Ismael Santos? Bueno, Ismael Santos es un joven responsable que intenta siempre seguir luchando para orgullecer a la familia, para lograr los objetivos y las metas día a día. Sabemos que no es fácil entrenar todos los días, siempre tener con una mentalidad clara lo que uno quiere. Entonces, yo creo que más que todo es una persona responsable que quiere tener éxito en la vida. Excelente. Esa es una respuesta contundente y que alguien de 25 años nos empieza a decir, soy alguien responsable. ¿Por qué te viene esa palabra, ese valor de responsabilidad? O sea, ¿qué trae a relucir esto? Yo creo que más que todo porque he llevado las dos cosas de la mano, el estudio y el deporte. No es fácil llevar las dos cosas, pero tampoco es imposible. Solo es de saber organizarse, solo es de saber planear las cosas con anticipación, saber qué hacer en determinado momento. Entonces, más que todo por eso llega ese concepto. Excelente. Bueno, y me imagino que también ha tenido alguien que ver en todo el concepto y el valor de responsabilidad, que me imagino, voy a tirarme ahí sin paracaídas, es tu madre y tu padre. No sé si nos podrías mencionar los nombres de tu madre y tu padre que han sido fundamentales en tu crecimiento integral y como jugador profesional. Así es, lo fundamental en el éxito, en el deporte y en los estudios han sido mis papás. Mi mamá se llama Ena Margo Alvarado Ordóñez y mi papá José Luis Santos Banejas. Y a ellos que les debo todo, todo lo que he hecho, por lo que me han enseñado y por lo que sigo luchando. Fantástico. Bueno, Ismael, te conozco, si no me falla un poquito la memoria, te conozco desde que eras hipote, como vulgarmente se dice en Honduras. Un chavito, o sea, un chavo que siempre fue buena onda, nunca se metió en problemas. Bueno, problemas que quizás nunca supe, pero en la Hillcrest, o sea, vos estabas en, yo creo que era primaria, no sé si hasta nos íbamos en el mismo bus juntos que te íbamos a dejar a la casa. Sí, es cierto. Y yo te veía jugar fútbol, pero con los más grandes, o sea, te valía. El recreo y el lunch, sí, sí. ¿Te valía chicleta? Siempre me gustó, siempre me gustó jugar con los mayores, porque sabía que había más dificultad para hacer alguna jugada, algún pase. Y por eso siempre me gustaba jugar con los mayores, para medirme ahí, para tener más competencia. Mira, mirá, mirá, qué increíble. Y vos, vos desde pequeño, tenías la visión clara de llegar a ser un jugador profesional, o vos no pensaste que ibas a llegar a profesional. No, al principio no. Al principio cuando mis papás me metieron a la academia de prono a los cinco años, cuatro años y medio, cinco años, mis papás me metieron por hobby, para que estuviera ocupado en mis momentos libres, para no caer en otros factores que pudieran desviar a un adolescente. Entonces me metieron a una academia de fútbol. Y a partir de ahí me fue gustando, me fue gustando. No descubrí los estudios. Nunca me sacaron del deporte. Fui escalando poco a poco, hasta que llegó un momento que dije, no, tengo capacidad y me están tomando en cuenta y quiero llegar a lo más alto. ¿A qué edad te dijiste a vos mismo, veo capacidad y vamos a seguir? Yo creo que cuando llegué a FBO, como a los 10, 11, 12 años, miraba a jugadores en la Liga Federada, Alex, que juegan muy bien, juegan súper bien. Yo dije, no, tengo que jugar aquí también. Claro, porque al final, al principio yo era olimpista, siempre apoyado al equipo, mi familia también lo ha apoyado. Entonces llegó después un momento de hacer la prueba en reserva de Olimpia y lo que más quiere uno es quedarse. Y al final se dio la oportunidad y ahí empezó todo. Qué increíble. Bueno, apertura de la entrevista, ¿no? Y también es que, oíme, es que contanos, cuando decimos FBO, Fuerza Básica de Olimpia. Fuerza Básica de Olimpia. El equipo, si ustedes no saben, Honduras, es el equipo que más ha salido a relucir de nuestro fútbol a nivel nacional, también centroamericano, caribe e internacional. Es decir, son las fuerzas básicas, las inferiores. Y todo el mundo tiene chance. Te vas a la prueba y puedes ser parte de FBO o es difícil. En FBO, fíjate que yo llegué porque me miraron jugar cuando estaba en Racing y en Recreativo. Entonces vino el entrenador de FBO, una vez me lo enfrenté, y me dijo, el próximo torneo puede ser parte del equipo. Entonces yo llegué, hice la prueba y me fui quedando. Pero sí, hay cualquier jugador joven que tenga aspiración y tenga capacidad se puede quedar en el equipo. Igual que en reserva, posiblemente. Pero no es tan fácil, ¿no? Me imagino que no es como que prueba y me aseguro una posición. No, no, no es nada fácil, Alex. Cuando yo hice prueba, llegaron como 200 jugadores a hacer pruebas y a jugar colectivo, tras colectivo, tras colectivo y aprovechar los pocos minutos que nos daban para mostrarlo. Increíble. Oíme, felicidades. Increíble. Vierte que si uno no pregunta estas cosas, uno no se entera. Sí, en realidad. Uno no se entera de los desafíos que las personas tienen para llegar a donde están. O sea, es tan fácil decir, es tan real de mina, ¿verdad? Ya es profesional. O sea, qué lechudo. Pero ¿cuántos años le has invertido al fútbol, Ismael? Sí, imagínate de los cinco años. Formal. Cinco años ya, formal, ¿verdad? No, sí. Empecé como hobby, pero ya a los 10, 12 años ya me metí de lleno. Impresionante. O sea, es una historia, pero brutal. Bueno, contame, o sea, nosotros somos hondureños, pero claro, tenemos nuestras diferentes historias, venimos de un mismo país. Quisiera, quisiera que vos hablaras acerca de nuestro país. Es decir, me gustaría conocer tú, tu perspectiva. ¿Cuál es tu historia de vida como, como un joven hondureño? O sea, ¿dónde naciste? Y contanos un poquito más de cómo es que fuiste criado. Yo nací en Tegucigalpa. La familia de mi mamá es del lado del sur, de Marcoya, Chuluteca. Yo empecé como cualquier niño. Siempre ligado al deporte. Mira, aquí todos los niños, aquí siempre juegan su potrita, siempre, siempre todo está ligado a fútbol. Por ende, mi papá también me metieron en la academia, en la academia de fútbol. Sí, siento que el país debería tener un poquito más oportunidades, tanto en el estudio como en el fútbol, llevar las dos, las dos puestas de la mano. Por eso, yo he, yo he visto futbolistas que no, que no estudian. Son contados los futbolistas que estudian en nuestro país. Que también, me imagino que en otros lados es igual. Solo que, tal vez aquí cuesta un poquito más. Pero, sí me gustaría que, que le, tanto el equipo apoye al jugador para que también siga esa, 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 ese colegio, esa universidad, para que, para que en un futuro el jugador entienda, entienda cómo moverse, cómo, cómo escuchar al entrenador, cómo hacer tal movimiento. Entonces, yo creo que todo eso, todo eso influye en, en el carácter y en el, en la persona del jugador. Claro, claro que tiene que, que tener un tipo de, de incidencia. bueno y, y es que, y es que como la, la audiencia que tengo en el, tenemos aquí en el show, es, es extranjera. Entonces, claro, de seguro algunos están quedando, pero, pero visco, o sea, es decir, están, pero están como que atónitos, como que, es que Honduras es difícil estudiar igual, no puede ser, si en mi país es, es normal, pero, contame, o sea, qué hace difícil que un jugador profesional como vos pueda estudiar en una universidad, o sea, qué tan difícil puede ser que vos saques una carrera como futbolista, hermano. Yo creo que más por, más por, por el tiempo que, que la persona se dedica, digamos, en reservas de Olimpia se entrena por la mañana, como tan, como muchos equipos se entrena por la mañana, pero, al colegio, a la escuela, por la mañana también, entonces, ahí es donde digo yo que el, que el equipo, un equipo de Honduras, hace como una escuelita, una escuelita, mandar los mismos colegios todos, por la tarde, entrenar por la mañana, después estudiar, darle la alimentación, a eso me refiero, todas esas, esas cositas que todavía, claro, solo se dan en países desarrollados, y eso no solo pasa en Honduras, pasa en casi prácticamente toda Centroamérica y hasta, hasta Sudamérica, claro, entonces, yo creo que en eso, en ese punto, sí, estamos fallando, también, en otra parte, es por, por el apoyo de los padres, creo que los padres tienen que estar más atentos de sus hijos, tienen que, desde pequeños, formarles ese carácter, y decir, no, si querés jugar, también tienes que estudiar, y así llevar las dos cosas de la mano, y, y en un futuro, todos ganan, gana la familia, gana la persona, y al final, también gana el país. Qué, interesante reflexión, acerca de la realidad, de los atletas, a nivel nacional, porque ya, ya nos está, básicamente, lo que nos está dando a conocer, es que el atleta, futbolista, en este caso, pero imagino que hay atletas, de otras disciplinas, que también, de seguro, han experimentado, experimentan lo mismo, pero futbolistas, hondureños, y hondureñas, no tienen la posibilidad, de llevar, la profesión, y la carrera del fútbol, como también los estudios, por la falta de acceso, a la educación, no, no, parece ser entonces, que, como que la, las instituciones, que tenemos, no, en el país, no son tan flexibles, con el jugador, o con el entrenador, entonces, hay un conflicto, de interés, con los itinerarios, de entrenamiento, y también, con los itinerarios, de clase, eso, eso suena, aceptable, puedes decir, que ese es el punto, sí, sí es aceptable, incluso, en escuelas bilingües, también hay buenos jugadores, yo he conocido, buenos jugadores, que al final, no siguen, la carrera de deportista, porque, no pueden estar, en las dos cosas, porque no, no les da una oportunidad, de estar en las dos cosas, entonces, al final, lo que buscan, es estudiar, ideas en un lado, del deporte, que increíble, fíjate que, o sea, así me tocó, a mí, así me tocó a mí, o sea, yo jugué, jugué de pequeño, de los, probablemente, comencé un poquito más tarde, que vos, en Anafoot, en esa academia, y luego ya, federado, ya después, obviamente, que, te había conocido a Hiltz, pero te conocí ya, viéndote entrenar, con la sub 15, yo estaba en la sub 17, que fue la primera, sub 15, de la historia de nuestro país, y la verdad, que al final, aunque, llegué a experimentar, cuarta, bueno, intermedia, mayor, segunda, primera, división, en otras palabras, a todos ustedes, que nos están escuchando, y viendo, cuarta, tercera, segunda, y primera, pues, tuve que tomar una decisión, me estaban, me estaban dando un contrato, a mi padre, yo era menor, todavía, del vida, de los cocoteros del vida, valga la redundancia, y, y, y yo, yo fui el que le dije a mi padre, lo siento mucho, pero, yo deseo estudiar, además, que la paga, para empezar, a un jugador, no es ni siquiera digna, o sea, no, 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 no hay, no hay tanto, no, que uno gana, si no me equivoco, no sé si ha cambiado ahora, podría, un jugador joven, que no tiene experiencia, que está empezando, es difícil, es difícil, hay que, que seguir escalando, escalando, para, para ir, ir mejorando, en esa parte económica, también. Interesante, oíme, y, 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 que, que nos puedes, que nos puedes decir a todos, acerca de, de cómo, de Tegucía Alpa, vos sos de la capital de Tegucía Alpa, yo nací en Juticalpa, Blancho, entonces, eh, bueno, me crié después en la, en la capital, pero, ¿cuál es tu, cuál es tu experiencia con, en la capital, con tu familia, y la forma en que fuiste criado, eh, para llenar un poquito del contexto, de cómo, de cómo fue tu desarrollo? Bueno, mi desarrollo siempre, siempre la dediqué en Tegucía Alpa, no, no he salido a otro departamento, siempre un, un chavo que, que, que estudiaba, que entrenaba, que no, no, no había tiempo para otra, para más cosas, entonces, si uno, uno quería llevar las dos cosas a la par, tenía que enfocarse sobre las dos cosas, y eso fue también lo que, pues, mi papá me apoyaron, porque miraron que, que yo, me enfocaba en las dos cosas, entonces, al, al final, siempre la dediqué en Tegucía Alpa, siempre iba a los campos de La Vega, no sé si te acordás, en aquellos tiempos, el día menor, siempre me apoyaron, en todo, cada fin de semana, era, era ir a jugar, ir al estadio, a, a mirar a, a los jugadores, que en ese tiempo, estaban en primera división, siempre, nunca me perdí un partido de, partido de liga, siempre estaba, dicen, mi papá me llevaba, entonces, más que todo, fue, fue eso, fue una, una adolescencia, tranquila, no, no normal, no normal, nada de lujos, nada que, que te damos todo, no, no, todo, todo costó, todo se luchó, y, y, así vamos creciendo, vamos a seguir luchando, para, para ir mejorando día a día, absolutamente, muy bien, entonces, pasemos al punto número dos, acerca de, tu trayectoria, como, como jugador, desde fuerzas básicas, a primera, cuál es, el entrenador, de fútbol, que mayor, incidencia, tuvo, en tu carrera, o, si no, entrenadores, porque uno nunca sabe, uno nunca sabe, sí, hay varios entrenadores, que, bueno, de todo entrenador, siempre se saca, lo mejor, siempre se saca, algo positivo, yo tuve varios entrenadores, que, que me formaron, desde, desde pequeño, está Alex Godoy, que lo tuve en Racing, este en el recreativo, el mismo, Carlos Prono, en la academia de fútbol, ahí, me enseñaron los fundamentos, después, en FBO, estuvo con Ricardo Taylor, que en paz descanse, que, que el señor, lo táctico, y la técnica, era lo fundamental, en el fútbol, inclusive, ahorita, en, en el día nacional, varios de mis compañeros, que tuve en FBO, están jugando en el día nacional, gracias, gracias, porque, por el entrenador, que, que los escogía, de acuerdo a la técnica, y la, y la parte táctica, que es fundamental en el equipo, eh, en un ser humano, y, estaba Raúl Cáceres, que lo tuve después, en FBO, lo tuve en reservas de Olimpia, me tuvo también en Real de Minas, hace poco, eh, José Valladares, en la sub-17, Juan Carlos Godoy, en una sub-15, donde, se aprende, se aprendió bastante, que, que al final, la recompensa, la recompensa, ahí está. O sea, el papel del entrenador, en la formación del joven, está importante, Ismael, está importante. Sí, claro que sí. ¿Cuántas veces vos, eh, tuviste que ir a un entrenador, por ejemplo, no solo por, eh, por situaciones futbolísticas, sino también por situaciones de extra cancha, psicológicas, eh, de vida, etcétera, así. O sea, ¿compartiste uno, alguno de esos momentos extra cancha, con alguno de estos entrenadores? Fíjate que, siempre que uno ocupaba ayuda, siempre ahí estaba. El entrenador siempre, siempre, intenta ayudar al jugador, en, en, pensar que, que está bien, le pregunta si, si como está para el partido, si, si está lesionado, todos esos detalles, son importantes, para que el jugador al final le rinda, dentro del terreno de juego. Guau. Eh, bueno, y, ¿te gustaría ser un entrenador algún día? Fíjate que, no le, la verdad que no le he, no le he pensado, pero, nunca se sabe, se puede dar. Ahorita que tenemos, que ya me gradué de la universidad, y tengo tiempo libre, eh, no, no está mal sacar algunos cursos en la federación, para irse preparando. Sí he pensado en eso, en, en sacar esos cursos, pero no, no es como que me he metido al rollo de, sí, sí quiero ser entrenador, pero, porque todavía me estoy enfocando en mi carrera también, eh, profesional, pero, en un futuro no, nunca se sabe, y hay que ser preparado, preparado para todo. Es que te veo como entrenador, viejo, porque, imagínate que vos tenés disciplina, tenés valores, sos joven, y me estás hablando de responsabilidad, y, y, tantas situaciones, que yo creo que el sombrero de entrenador, maestro, psicólogo, te quedaría muy bien, además que, que perseguís lo académico, entonces, te gusta aprender, te gusta mejorar, y me imagino que ya enseñando, ni que era Dios, te serías una, una fuente de, de mucha sabiduría, imagínate que hasta tenés experiencias, con selecciones juveniles, de diferentes categorías, y sos un jugador profesional, o sea, sabes lo que se vive fuera, dentro de la cancha, de los, de los camerinos, o sea, eso es lo que yo veo, ¿no? Yo no sé si voy a inspirar algo aquí, pero, pero te lo comparto. No, sí, todo, todo es posible, hay que estar preparado para todo, y, también, al, a los, los entrenadores, que anteriormente fueron jugadores, tal vez, se les hace un poquito más fácil, porque ya conocen, cómo es un camerino, ya conocen, cómo entrenar, cómo saber que el jugador, está mal, está, no está contento, con, con el equipo, y todo eso, ya más o menos va, se va notando, cuando, cuando el entrenador, anteriormente jugó. Sí, eso es vital, tener la experiencia, en carne propia, bueno, y, y, platicame un poquito más, acerca de, tu día a día, cuál es el día a día, de Ismael, en Real de Minas, además, que ustedes han, experimentado, una transición, rápida, ya con la temporada, empezada, de un entrenador, ahora, a otro entrenador, con, con, el profesor, de Tilwa, Fernando Tilwa, que, que fue el que ascendió, a Real de Minas, pero que ahora vuelve, entonces, ahora, en su etapa, de entrenador, con la primera división, entonces, platicame del día a día, y cómo ha sido, su transición, con, con el profe. Sí, mira, el día a día, actualmente, es complicado, porque, el torneo, es corto, debido a la pandemia, claro, se juega seguido, se juega, fin de semana, miércoles, fin de semana, jueves, y así, entonces, los partidos, son súper seguidos, y, y uno, lo más que tiene que hacer, en este momento, es descansar, uno no puede andar, eh, haciendo mandados, solo si son necesarios, pero haciendo mandados, ah, que quiero ir a, quiero ir a tal lado, no, no se puede, y, peor con la pandemia, que uno se tiene que cuidar, por el, por el tema del COVID, y, y, no salir positivo, para, para seguir jugando, entonces, mi día a día, nosotros entrenamos, a las seis de la mañana, seis y media de la mañana, wow, todos los días, disculpame, wow, todos los días, a las seis de la, de la mañana, punto, sí, seis y media de la mañana, en punto, Dios, aún con el nuevo profe, aún con el profe, sí, desde que, desde que llegué a Real de Minas, siempre hemos entrenado a esa hora, wow, increíble, entonces, eh, y por más razón, hay que acostarse, hay que acostarse temprano, wow, entonces, mi día es, me levanto, hago todo lo que tengo que hacer, me alisto, eh, voy a entrenar, entrenando hasta tipo, ocho y media, nueve de la mañana, después, eh, como un par de frutas, y después me voy al gimnasio, ojo, también voy al gimnasio, pero, pero no, no me cargo, no le, no le, no le, no le pongo mucho peso, porque yo sé que, dentro de dos días, dentro de un día, voy a jugar, claro, entonces, claro, después del gimnasio, vengo a la casa, almuerzo, y después, todo el día, descansar, todo el día, descansar, porque, porque hay que rendir, al final, o sea, y al, o sea, ahí antes me imagino, que en ese tiempo de descanso, entre comillas, que vos sos alguien muy proactivo, y ya te graduaste de la universidad, bendito sea el señor, porque es difícil, pero me imagino, que lo utilizabas para, o sea, descansabas quizás físicamente, sentado, un poco arrecostado, pero tu mente seguía trabajando, por el tema, del factor del estudio, ¿no? Sí, no, antes, cuando estaba en la universidad, cuando estaba en la universidad, era difícil, Alex, mira, cuando yo estaba en Olimpia, entrenaba por la mañana, y metía clases por la tarde, o sea, que solo, llegaba de, incluso del entreno, me iba de un solo universidad, a la clase, a la clase de las once y media, almorzaba, y después, seguía de clases, hasta que llegaba a la casa, de tipo cinco de la tarde, y ahí, a descansar, después, cuando pasé a UPN, entrenábamos por la tarde, y aproveché a meter, todas las clases, por la mañana, que no podía, no pude meter antes, wow, entonces, ahí, ahí, siempre, siempre he estado activo, Alex, siempre he estado activo, y siempre he estado enfocado, en las dos cosas, porque si te descuidas en una, después, posiblemente, te descuides en la otra parte, entonces, siempre, siempre, uno tenía que enfocarse, y ahorita, en Real de Minas, también tuve la suerte, que entrenábamos por la mañana, al entrenar por la mañana, de seis y media, a ocho y media, nueve, después me dio tiempo, para hacer la práctica profesional, de la universidad, wow, que impresionante, la realicé en un banco, un banco proamérica, y salía, eso sí, Alex, que salía tipo, hasta cinco y media, cinco, cinco y media, y salía, pero, muerto, pero, como se dice, cansado, pero, con la mentalidad, de cumplir un objetivo, de graduarse, y seguir, seguir jugando. Es, o sea, cuando me platicaste, todo esto, es, yo te tengo, todavía, imagínate, yo, yo te tenía cariño, te tenía admiración, no hombre, ahora, me quito, me quito, me quito el pelo, porque no tengo sombrero, o sea, es increíble, vos, lo, lo mucho, que, que le has, pues, invertido, invertido, es una inversión, que, que ya, pagó, y que va a seguir pagando, porque ya tenés tu licenciatura, en dos diferentes campos, es increíble, pero, yo siento, lo que te iba a decir es, que invertiste, y yo creo que, que, que gracias a Dios, que se te dio la oportunidad, porque, muchas veces, yo les hablo a mis jugadores, como entrenador, de que algunas personas, o algunas circunstancias, son pasajeras, y, nos suceden a nosotros, por un propósito, ya, más, quizás, fuera de nuestro mismo, entendimiento, para mí, el hecho, de que estuviste en Lobos, y cuántos años, para saber exactamente, cuántos años, estuviste en Lobos, del OPN, estuve un año y medio, dos años, imagínate que ese año y medio, me imagino que avanzaste, porque, al haber entrenado, por la tarde, sacaste tus clases, por la mañana, por un año y medio, y no sé, hasta cuántas clases, no, entonces, eso, eso fue, eso fue, algo estratégico, eso fue, o sea, fue el momento adecuado, ese préstamo, a la OPN, cuando te pones a pensar, y ahora, con Real de Minas, entrenando tan temprano, que pudiste, o sea, si ya son contadas, las personas que estudian, y juegan, me puedes hablar, de las personas que estudian, juegan, y que trabajan, por favor, son, sí, son, raros, son raros, las personas que hacen, las tres cosas, increíble, entonces, ya tenés experiencia corporativa, sí, haciendo la práctica, de la universidad, de mi profesor, que la hice, en el Banco Proamérica, puede ser, podemos decir que sí, inclusive, a mí me gustaría, también quedarme ahí, pero, pero lo que uno aspira, es seguir luchando, por, por las metas, que uno tiene, en el fútbol, bueno, y vos tenés 25 años, ¿no? 25 años, entonces, por favor, es que, es que hay tanto, de qué hablar, Ismael, esta entrevista, está buenísima, mira, aclárame, aclárame algo, estas preguntas, son básicas, porque muchas personas, carecen del conocimiento, quizás, de, 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 de lo que es el día a día, en la vida de un atleta, profesional, entonces, es cierto eso, que, que se escucha coloquialmente, en el parque central, o en el país, o en cualquier parte, que dicen, no, pero si tiene 25 años, si está chavito, eso es, eso, crees que es tan, sea tan cierto, considerando la vida deportiva, de un futbolista, no, no, eso no es cierto, 25 años, uno, sí, las personas dicen, sí, está chavalo todavía, pero, en un cerrar, y abrir de ojos, así se van, se van los años, y así pasan los años, y, y, y si uno no, no se pone las pilas, en determinado momento, uno, uno va a quedar así, brazos cruzados, si el jugador, no se cuida, si el jugador, no, no tiene disciplina, antes de los 30 años, ya, ya el cuerpo, ya no le rinde igual, increíble, sí, espérate, pero, es que te iba a decir, la edad, la edad, prima, o la prime, el prime time del jugador, supuestamente, se daba, a los 30 años, 32, pero, ahora en día, con el fútbol moderno, parece ser que es hasta, a los 28 años, que se puede obtener, lo mejor, o el mejor momento, de un jugador, no, esto es cierto, todavía, hasta el sol de hoy, sí, sí, yo pienso igual, yo pienso que, bueno, yo también pienso que, en determinadas posiciones, digamos, un volante con tensión, o un volante extremo, donde hay que sacar el mayor provecho, es tipo, 24, 25, hasta 29 años, 28 años, ¿por qué? Porque el trabajo físico, es más, es más complicado, correcto, y ya, ya un jugador, ya, ya de 30, de 35, ya puede ser un portero, ya puede ser un defensa central, ya puede ser un delantero, con mayor experiencia, entonces, también, depende de las posiciones, bueno, también, la verdad es que depende del cuidado del jugador, correcto, si el jugador se cuida, si el jugador rinde, cada partido, así, bueno, lo hemos visto en el fútbol elite, pues, que hay jugadores ya de 35 años, y la siguen rompiendo, como, como cuando estaba el chaval. Con esa descripción, que, que, que nos ha dado todos y todas, entonces, ahora podemos valorar, de manera distinta, a un Zlatan Ibrahimovic, que tiene 38, o 39 años, si no me estoy equivocando, un Cristiano Ronaldo, que ya está en los 36, ya la cúspide de los 37, un Lionel Messi, que está en los 33, 34, qué sé yo, y se mantienen, a tope, como dicen. Se mantienen a tope. Entonces, ellos, en realidad, son dignos de admirar, son profesionales, en serio, ¿eh? Sí, ellos deben de descansar, y deben de trabajar, ellos deben de trabajar, pero, y se deben de cuidar, lo más, el mayor tiempo posible, esa es la clave. Qué delicado, esto del deporte, o sea, ya con todo esto, que hemos hablado, pues, no sé si los chavos y chavas, quieren ser jugadores profesionales. Sí, no, al principio, al principio, uno, uno piensa que, que fácil, digamos, cuando yo empecé, dije, un jugador, debe ser fácil, y eso es todo, lo suele entrenar, que es, solo, estar concentrado, en hoteles, debe ser fácil, pero no, 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 ni he pensado, ni he llegado, ni la pretemporada, no saben que es una pretemporada, la pretemporada es súper exigente, súper exigente, no te cuidabas, te lesionas, y la pretemporada es como, como lo mejor para enfrentar a, para enfrentar el torneo que, que se viene. ¿Cuál es la, cuál es la, la pretemporada, me imagino que has tenido, ya que has tenido tu experiencia en Olimpia, tu experiencia en el, en la UPN con Lobos, y desde luego con, con Real de Minas, la, la pretemporada, ¿ha sido distinta en los tres diferentes clubes, o han tenido un ciclo, eh, común, en, en, en términos de tiempo, en términos de, de la ventana de tiempo, o has iniciado más, poquito antes, poquito después, ¿qué, qué opinas, o qué nos puedes contar de esas, tres diferentes pretemporadas y estilos? Las pretemporadas, han sido diferentes en los tres equipos, yo soy de los que pienso que, en todo equipo hay buenos jugadores, lo que falta en los equipos, es la preparación, y el equipo que mejor se prepara, en una pretemporada, es el que, el que va, va a rendir de la mejor forma en el torneo, por eso es que los equipos grandes siempre, siempre se entrenan bien, se preparan mejor que el equipo pequeño, y por eso es que al final, el torneo se refleja todo eso, pero incluso, ahorita que estoy en un equipo de, en el Real de Minas, hay buenos jugadores, Alex, buenos jugadores, solo falta, ponerse, con la misma preparación, que en un equipo grande, digamos, en, cuando estamos en Olimpia, trabajamos hasta triple horario, triple horario, dos semanas, triple horario, ya en un PN, en el Real de Minas, su vez se trabaja un horario, dos horarios, por mucho, entonces yo creo que, yo creo que todos esos detalles, al final, al final cuenta. Bueno, y hablando, es que ya no, es que ya no, me está, me está llevando, al lado de entrenador, ¿no? No me, por favor, hombre, qué barbaridad, qué, qué, qué muchacho este, mira, bueno, con relación a la preparación, yo creo que hay materia prima, por ejemplo, el, el entrenador actual de Olimpia, Pedro Troleo, que tiene experiencia en, a la misma Argentina, en Paraguay, en Chile, diferentes países, contextos, que ha estado con su preparador físico, y con su entrenador de porteros, por años, estos, estos señores, eh, son preparados, ¿no? O sea, estos no son, estos no son tipos que, me retiré del fútbol, y ya, pues voy a, voy a entrenar, o sea, eh, es muy importante, no solo tener la materia prima, que él mismo lo ha dicho, y otros extranjeros también, de que existe en Honduras, existe la materia prima, sino, qué importante que es, que los entrenadores nos desarrollemos en el tema de educación, licencias, y no solo en el aspecto de fútbol, sino psicosocial, quizás, eh, de alimentación, nutrición, quizás de preparación física, o sea, porque cuando tienes a un líder, a un, a un entrenador, seguro, los, los jugadores juegan, pero si el entrenador está muy bien capacitado, va a explotar a los jugadores, y los va a hacer brillar, o sea, no sé si compartís lo mismo, o si tenés otra, otro tipo de perspectiva. No, sí, comparte lo mismo, el entrenador también tiene que estar capacitado para, para dar la, la, las mejores órdenes dentro del campo, para saber cómo hablar al jugador, para saber qué estrategias utilizar dentro, dentro del terreno del juego, y para, y para hacer los cambios precisos, en determinado tiempo, yo creo que todo eso va de, va de la mano, entonces, sí, sí, compartimos la misma, la misma opinión, ¿vale? Increíble, oíme, y háblame, yo sé que sos un jugador, pero, vamos a hablar un poquito más acerca de, de, del aspecto de entrenamiento, vos, aunque sos un jugador, y no sos un entrenador aún, aún, eh, vos tenés algún tipo de metodología, que te ha ayudado, a, a entender, o, 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 o a desarrollar más el conocimiento futbolístico, técnico y táctico, por ejemplo, te ha ayudado, ¿qué? un microciclo estructurado en procesos de selección, o una periodización táctica como pretemporada, o, o para la temporada completa, o sea, no sé cómo se han manejado los entrenadores, en los diferentes clubes donde, donde has estado, y qué es lo que te ha dado más beneficio. Sí, yo sé de lo que pienso, que el jugador, así como entrena, así, así va a rendir dentro, dentro del juego, dentro del partido. Si un jugador entrena bien, se exige, en el entrenamiento, los frutos van a estar al final, en el, en el partido, porque, la exigencia va a ser la misma, inclusive más, y va a rendir, y va a rendir todos los partidos. Cuando, cuando llegué a las selecciones menores, ahí me di cuenta, que el jugador, bueno, desde antes, pero ahí me di cuenta, lo que realmente el jugador, tiene que comer, las meriendas, el desayuno, que uno tiene que comer, el almuerzo, la cena, cómo descansar, ahí donde uno ya, ya se va dando cuenta, tipo, 15 años, 14 años, que debería ser desde antes, para que el jugador, ya, ya a esa edad, ya, ya esté un poquito, un poquito más, con una mejor evolución, físicamente, entonces, yo creo que en esa parte, sí, sí, sí fue, fue fundamental, para, para que hoy en día, siga todavía, con esos mismos hábitos, con esos mismos hábitos, día a día, para, para rendir en cada partido. entonces, me estás diciendo, y, y, yo, yo pues lo comprendo, ya, pero, para las personas, para su conocimiento, estás hablando de que, un tema como la alimentación, ya ha sido, inculcado, en el, en el sistema de entrenamiento, de esos entrenadores profesionales, que has tenido, o sea, ellos, tienen un tipo, una metodología, pero, dentro de esa planificación, también ellos te introducen, otros tópicos, como, el tema de descanso, el tema de salud, el tema de alimentación, eso es lo que me estás diciendo. Sí, eh, todos los, todos los, los equipos de Liga Nacional, siempre se concentran, un día antes, inclusive, si uno, inclusive, a los que, si jugamos de local, siempre nos concentramos, digamos, nosotros vamos en Darnit, nos vamos un día antes, descansamos, tratamos de, de comer, alimentarse bien, el preparador físico, pone en el menú, que él, que él cree, que es el que más, nos va a ayudar, dentro del juego, y, prácticamente, todos los equipos, hacen eso, no sé, yo creo que en Estados Unidos, creo que, creo que no se concentra, un día antes, ¿verdad Alex? Siempre llegan, directo al, al partido. Si la cultura, en los Estados Unidos, es un poco diferente, eh, y ahí es donde podemos hablar, de las diferencias de fútbol, por ejemplo, aquí, yo soy entrenador, de, bueno, soy director de entrenamiento, de un club, y tengo dos equipos, bajo mi tutela, de fuerzas básicas, uno es, modelo de juego, siete contra siete, el otro modelo, juego nueve contra nueve, el de siete contra siete, sub, sub diez, perdón, disculpame, tengo dos de nueve contra nueve, solía tener siete contra siete, entonces, nueve contra nueve, es modelo sub doce, sub once, tengo chicas y chicos, eh, pero también entrenamos, eh, tengo, soy entrenador de porteros en la universidad, que ahí ya estamos hablando de, de jóvenes de diecisiete, la mayoría de dieciocho y diecinueve años, y, y, y bueno, también aquí en, uh, U.S. Youth Soccer, eh, en el programa de desarrollo olímpico, que es como la, este es el programa de preselección de talentos, tipo de penafood, pero en los Estados Unidos, entonces te puedo hablar que, en mi experiencia, uno va a donde tiene que ir, cae reconocimiento de cancha, y vámonos, ¿verdad? O sea, quizá un entrenamiento, y ya después a jugar, no creo que aquí sea tan cultura, pues, llegar un par de días, un día, bueno, llegas antes, ¿no? Pero, pero solo es para, para llegar, eh, quizás un entrenamiento, reconocimiento de cancha, y vámonos a jugar, ¿no? O sea, así es como sucede. Sí, yo creo que, yo pienso también que son por las culturas que, que cada quien tiene, tal vez el jugador de allá se cuida más, bueno, yo, yo pienso que en todos lados, hay diferentes tipos de jugadores. Claro. Lo que pasa que, que tal vez, tiene una mala perspectiva del jugador, hondureño, centroamericano, pero yo también he conocido jugadores de aquí, que son responsables, responsables, que se alimentan bien, que entrenan bien, y que han tenido éxito, ya sea en selecciones nacionales, y en, y en sus equipos. Entonces, yo, yo soy de los que opinan que en todos lados, hay diferentes tipos de jugadores y hay diferentes culturas, diferentes culturas que, que al final son los que dan la diferencia. Imagínate que nuestro país en Honduras, Honduras es hogar de jugadores de otras culturas. Tenemos jugadores sudamericanos, jugadores de otros países hermanos centroamericanos, y bueno, tenemos hasta mexicanos actualmente, creo que el Real España se trajo a un jugador mexicano, por ejemplo. Europeo, no estoy seguro. El entrenador, bueno, el Potro Gutiérrez. El Potro Gutiérrez, alguien reconocido. Es muy reconocido, ganó el Mundial sub-17 con México, allá en el año 2000, que 2011, si no me equivoco, no estoy tan seguro. Estaba Carlos Vela, creo. Carlito Vela, Giovanni Dos Santos, ¿qué generación? Yo me lo enfrenté en selecciones menores, en sub-17, sub-20. Él era el entrenador de México en ese entonces. No puede ser. ¿Y cómo quedó el resultado? Sí, fíjate que las diferencias sí son un poquito, un poquito grandes, ya sea porque ellos se preparan mejor, ellos desde antes hacen giras, giras, desde Japón, se fogean bastante, se fogean bastante, y ativen, incluso los jugadores ya han jugado bastantes minutos en liga. Yo creo que esa es la clave, de compactar bien el grupo, para hacer un buen torneo. Buenísimo, esta conversación se siente muy amena, o sea, me siento agradecido, qué buena conversación. y bueno, ya lamentablemente ya vamos a la parte final, pero bueno, ojalá que te pueda tener en el futuro y hacemos una en inglés. Está bien, está bien. O sea, una en inglés, porque son bilingües, ¿no? No hay ningún problema, solo hay que seguir practicando el inglés. Así es. Bueno, hablame, bueno, hablemos, de tus aspiraciones hacia el futuro y bueno, y consejos y demás para jóvenes. ¿Qué es lo que vos ves en el panorama, en el futuro cercano, por cuestiones de la vida deportiva, como habíamos dicho, tenés 25 años, te desempeñás en la Liga Nacional de Honduras, tenés una vasta experiencia en selecciones juveniles, tenés experiencia a nivel profesional con muy buenos entrenadores, ¿te ves en algún otro país o en alguna otra región del mundo? Sí, claro, esas tienen que ser las metas y los objetivos que uno se tiene que trazar. Uno tiene que aspirar a lo más alto. Así es. Ahorita estoy en Real de Minas y en un futuro quiero llegar a un equipo grande. Quiero llegar a un equipo grande, quiero llegar a selección mayor, ya estoy en sub-17, sub-20, sub-21 y quiero llegar a lo más grande que es nuestra selección mayor y por qué no salir al extranjero, está la MLS, está México, está Europa. Uno tiene que siempre con la mentalidad ganadora, positiva, de que uno se puede hacer las cosas. Aquí hay grandes jugadores, Alex, que solo es de darle el seguimiento necesario para que vayan evolucionando, para que vayan mejorando, porque la materia prima en este país hay calidad, aquí hay calidad, Alex, solo es de saber explotarla. Yo creo que también el tema económico tiene algo que ver. Yo estudié economía en la Universidad de Lindenwood, aquí en Estados Unidos, y yo hice personalmente un proyecto acerca de la economía de nuestro país, economía futbolística. Nosotros, yo creo, como vos dijiste, hay materia prima, pero también comentamos que necesitamos formadores pero de calidad, ¿no? Y me encanta que después de la venida de Pedro Trollo a la Olimpia, da la casualidad, da la casualidad de que ahora se traen a un potro Gutiérrez a la España, y ahora se trae, por ejemplo, a Honduras Progreso, no dejo ir al Araujo, al entrenador uruguayo de vuelta después del Vida, sino que ahora se vino a la Honduras Progreso. Entonces, ya no vemos el mismo círculo de formadores que se veía antes. Teigua, que tiene experiencia de selección, hasta ahora es tu líder, es tu entrenador, y creo que tiene mucha experiencia como jugador el mismo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, quizás, si nosotros utilizáramos los recursos de mejor manera, si nosotros pudiéramos, si Honduras pudiera haber algún tipo de armonía y planes emprendedores o de inversión para promoción de fútbol, de educación dentro del mismo, y traer formadores de calidad otro gallo cantara, ¿verdad? O sea, todos esos jóvenes podrían explotar y se podrían ir a otros destinos. Qué bueno que tengas una visión clara de irte al extranjero o de ir a un equipo grande. Me imagino que se va a cumplir. Me imagino que tu llamada a la selección mayor no ha de tardar. O sea, cada técnico escoge de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a sus métodos, a sus sistemas de juego. Entonces, solo porque hoy hay uno no significa que jamás se te va a llamar a la mayor. Pero tenés metas grandes, o sea, son de peso, ¿no? O sea, eso es algo de admirar. ¿Qué puedes decir a un joven que viene empezando, digamos que no es un niño, ya es preadolescente, adolescente, y te ve, te ve, te escucha y dice, pero Dios santismo, quiero estar, quiero hacer esto, o sea, quiero hacerlo y quiero ser como Ismael, ¿no? ¿Qué le podrías aconsejar a ese joven? Yo lo que puedo aconsejarle es que tiene que dar el máximo siempre, independientemente si se le toma en cuenta o no, porque siempre hay alguien afuera que lo está viendo, siempre hay alguien que está fijando en lo que hace y puede ser algún entrenador y lo puede llamar. También lo que le puedo aconsejar a un joven es que nunca se dé por vencido. Digamos, yo, mi generación de sub-17 que íbamos a cuartos de final, en la única selección que he dado a cuartos de final en un mundial, perdimos contra Suecia 2-1, esa selección prácticamente no sé, el 70% del plantel se perdió, Alex, se perdió por falta de oportunidades o porque el jugador al mirar la falta de oportunidades ya se dio por vencido y se fue quedando. Entonces, yo, más que todo es por eso, porque siempre va a haber obstáculos como en la vida, en la vida siempre va a haber obstáculos, siempre uno tiene que superar los obstáculos, siempre, independientemente de lo que pase, ya fuera por capacidad, por intereses de otras personas, siempre no hay que dejar de luchar. Ese sería mi consejo más fundamental que tiene que tener el joven y también llevar la parte académica a la par. excelente, excelente. Aquí, de esta entrevista, si, 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 si llega a esta entrevista algún tipo de autoridad de la Liga de Federación, de la Escuela Nacional de, de, de entrenadores de fútbol, de la Liga, de los administradores de la Liga Nacional, de los mismos administradores de los clubes, que esto cree conciencia. Yo creo que lo que puedo, lo que puedo obtener de esta entrevista y platicar con vos, Ismael, es que nosotros deberíamos de ver a esos países que exportan jugadores como Brasil, Argentina, Uruguay, Boca Juniors y River Plate tienen sus propias instituciones educativas. Ahí, ahí es donde va el semillero a sacar su educación mientras también aporta el fútbol de ese país. Pero, claro, no solo se trata de los jugadores, se trata de las autoridades de turno, de la planificación y la preparación, las consultorías, o sea, de en realidad construir algo a largo plazo y que tenga sentido para que todo esto funcione. Eso es lo que más me llamó la atención de esta entrevista, el deseo de que deberíamos de construir una Honduras distinta, imagínate, solo en el tema del fútbol, ya te puedes imaginar en tantas otras áreas que podemos crecer. Bueno, te quisiera hacer la última fase de la entrevista que tristemente tiene que acabar, es de, es una lightning round, no es, es una ronda de preguntas o de frases rápidas, es mejor dicho, frases o palabras rápidas y me decís lo primero que se te viene a la mente sin poder, si puedes, un par de palabras o una palabra. Entonces, ¿estás listo? Está bien, está bien, estamos listos. Ok, ok, dale pues. Bueno, Ismael, tus padres, todo, el fútbol, pasión, Real de Minas, el equipo que me dio la oportunidad, Olimpia, el equipo que me hizo debutar, UPN, Lobo, el equipo donde, donde, eh, quise, donde me, me preparé académicamente, aproveché a sacar las clases por la mañana. Unitec, la mejor universidad, Honduras, el país que amo, la pelota, no hay que regalarla, entrenador, 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 Juan Carlos, Juan Carlos Godoy, futuro, selección nacional, extranjero, el extranjero, otro país, MDS, Estados Unidos, Europa, wow, muy bien, oíme, buenísimo, pues, fíjate que, se me, se me olvidó preguntarte esto, cuáles son las posiciones que jugaste, he visto destacar, la mayoría de los casos como defensa central, como un defensa central, un número, un número cuatro, ¿no? Pero, pero, ¿tenés otras, otras funciones? ¿Podés jugar en otro tipo de posición? ¿Te sentís más cómodo o sos solo de una sola rama? Fíjate que en selecciones menores sí jugué lateral izquierdo también, en algunos partidos, el profesor me, me puso ahí, y había jugado anteriormente, de defensa central, que es mi posición habitual, ahorita con, con Renaldo Tilguat, el partido, bueno, el partido pasado, jugamos en línea de tres, entonces, ahí, la verdad es que, que al jugador donde lo pongan, tiene que, tiene que revivir. Excelente, esa respuesta está buenísima, pero sí, qué interesante escuchar de vos mismo, pues, la otra posición, la otra posición donde también sentís confianza y que te pueden destacar. Entonces, al final le cuentas, pues, dónde, dónde te pongan, ¿verdad hermano? Sí, lateral izquierdo, central, inclusive de cinco, ahí se puede. Increíble, muy bien, pues Ismael, muchas gracias por tu tiempo, gracias por, por, por la entrevista, y bueno, no sé si tienes algún comentario final, o palabras finales. No, gracias por la invitación Alex, sos calidad de persona, te conozco desde hace tiempo, conozco a tus papás también, y yo sé que, yo sé que nos va a ir bien en un futuro, y gracias por, por la entrevista. Absolutamente, bueno, pues, esa fue la entrevista con Ismael Santos, el jugador profesional de la Liga Cinco Estrellas, la Liga Nacional de nuestro país, Honduras, del equipo Real de Minas, que le deseamos lo mejor a Ismael, al equipo, al nuevo profesor, el profe Tilguat, y les recuerdo, encuentrenos en las plataformas de podcast más populares, Google Play, iTunes, Spotify, como también en el canal de YouTube numeral o hashtag TheAlexWay, o solamente busquen por Alex Morales, lean la descripción un poquito más acerca de Ismael, síganlos en sus redes sociales, ahí les dejo su Instagram, por ejemplo, y también sigan al pues TheAlexWay y todas mis redes sociales, vayan a PayPal si quisieran dar una pequeña donación para que esto siga, y bueno, Ismael, de nuevo, gracias, te deseamos lo mejor, te quiero seguir viendo en esos partidos, y no puedo esperar a verte en el futuro, en un, bueno, cumpliendo tus sueños, en la selección mayor y en un equipo grande. Ya saben, muchas gracias Alex, y espero que que mires el partido el jueves contra Olimpia. Absolutamente, claro que sí, bueno, muchas gracias y nos veremos, chao. Gracias Alex. You've been listening to TheAlexWay, we're all over the internet, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and LinkedIn.